Participaba en un seis gremios, cada uno expuso su necesidad de cada lugar de trabajo, porque todos no somos los mismos, somos diferentes, realidad también diferente porque tenemos un convenio colectivo. Y bueno, al último casi coincidimos en todo el pedido que se hizo, el pedido formal, porque este es un pedido para que ellos lo analicen junto al gobernador. La otra reunión va a ser el 13 a las 9 horas, ahí ya se va a definir cuál es la propuesta de ellos. Nosotros la propuesta que hicimos casi todos, quedamos de acuerdo, es una recomposición salarial de un 40% por la inflación del año pasado que hemos perdido. Y bueno, con eso arrancamos de ahí, que para el mes de abril sería ya cláusula gatillo, de acuerdo a la inflación y cada dos meses revisión del básico. No como el año pasado, que el año pasado firmamos a partir de enero y nos manejamos toda la cláusula gatillo con el mes de enero. Y cobrar la actualización cada dos meses, esto ya no convenía por los altos índices inflacionarios. Mes a mes, estamos pidiendo la inflación de mes a mes y la revisión del básico de cada dos meses. Gracias. 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 Gracias.